Mi nombre es Reinaldo Reyes, soy docente del Colegio Bolívar, hice mi maestría de educación en la Universidad de Icesi, la cual se destaca mucho por sus maestros, por sus buenos cursos, por sus profesionales, profesores que tienen y además cómo hacen que nosotros como docentes tengamos una transformación, una transformación que proyectamos hacia nuestros estudiantes, hacia todas nuestras experiencias vividas y aprendidas en un salón, en un salón de clase, en un aula de clase y es algo que inspira mucho al cambio. Le recomendamos mucho esta maestría en educación ya que es una actividad, es una profesión transformadora el cual da muchos beneficios no solo a los educados sino a nosotros como educadores.